¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ponerlo? Dale hermano Vamos a flotar Tiremos la aventura Y para los papas de que te traiduras Venga a pagar Vamos a flotar Tiremos la aventura Y para los papas de que te traiduras Afterpathy suena mi music Les encanta como lo bailan todas las babies Mueven el pussy rompe el piso Cuando mueve el trap-la I don't really gotta stop up Del exterior soy el papa Baby I don't wanna drama Flow tranquilo, fresco, jacuzzi No respondo, lo hace mi pussy Si las junkies me piden tuzzi Se volvió un rojo a toda la sala Tiremos ni no la fama Tranquilidad pa' mama Aprendiendo un par de rama Ella quiere que le dé un poquito de mi falla She moviera pop-un en bikini de la playa Shooting en el blanco porque Walvin nunca falla Paramos entre pueblos y echamos un pescaya The way you move Don't stop it, drop it, drop it Baby I love it, move it, move it Sexy, fantastic, bota, bota tu culo Bota, chapa, chapa, mueve la chapa Nota, nota, sube la nota Y la baby se desacata Lotta hormones been through my life No quiero amigos, I'm an antisocial Solo mi equipo, mi equipo loco Mi equipo crazy, mi equipo psicopa Salimos de noches y con los míos Con un piquetón que da destellos Como dijo Bob, no somos guapos Pero ahora ella nos ve bellos Ella quiere que le dé un poquito de mi falla She moviera pop-un en bikini de la playa Shooting en el blanco porque Walvin nunca falla Paramos entre pueblos y echamos un tricentaya Hasta fa y suena mi music Les encanta como lo bailan todas las babies Mueven el pussy, rompe el piso Cuando mueve el trap-flap I don't really gonna stop up Del estudio soy el papa Baby, I don't wanna drama Flow tranquilo, fresco, jacuzzi No respondo, no hace mi pussy Si las junkies me piden tussis Se volvió un rosa toda la sala Quiero money, no la fama Tranquilidad pa' mama Aprendiendo un par de rama Ella quiere que le dé un poquito de mi falla She moviera pop-un en bikini de la playa Shooting en el blanco porque Walvin nunca falla Paramos entre pueblos y echamos un tricentaya Yo voy, yo voy Don't stop it, drop it, drop it, baby I love it, move it, move it Sexy, fantastic